bueno mi gente lo de Wander Franco legalmente es una situación muy difícil muy difícil para él afrontar lo que le está sucediendo pero él está consciente ya los Riders Tampa en un comunicado de los Riders Tampa dicen que ya él nunca más volverá a estar en sus filas y es un golpe duro para este pelotero que es familia de Eri Aibar y de Willy Aibar ambos jugadores del equipo de Liceo es difícil la situación de Wander es un caso muy fuerte donde de aún el solucionarlo pagando la famosa fianza dominicana o pagando de alguna otra manera queda la suspicacia queda el choque el golpe de que repercute en lo internacional un caso de esta magnitud y no solamente con los Riders Tampa en la MLB el tema trasciende a un nivel muy amplio a un nivel muy fuerte deben de pensar más los deportistas no solamente es franco los deportistas ya sea en béisbol en fútbol en NBA en soccer hasta jugando bolitas jugando vitillas en todo en la vida aplica pero más en una persona como el que tenía contratos que tenía una visión posiblemente dentro de todo lo que había lo que él había hecho que él ya sabía que había hecho pero como quiera la visión de él seguía su visión seguía su visión seguía entonces que poco un ser humano hace algunas cosas que sabe que es consciente wow y ya yo no voy a poder remediarlo ya lo que se hizo se hizo que parte de sus palabras fue cuando los periodistas lograron enfrentarlo que él pudo hablar algo él dijo que todo está en manos de Dios o sea ya Juan del Franco está arrepentido pero ya es muy tarde en cuanto a tu vida profesional ya es algo que tú no puedes echar para atrás porque ya es un tema que donde tú eres el protagonista el protagonista mayor ya es un tema que ha trascendido ha trascendido este tema y ya es muy tarde para echar para atrás muchas cosas que ya han pasado es un problema grave donde debe ser un gran ejemplo un gran ejemplo a muchos deportistas de la misma LB del mismo béisbol debe ser un ejemplo también en la sociedad hay muchos empresarios también disculpen que están en una situación de nivel en escala ascendente y por situaciones como estas se ve afectada su vida profesional y cae en un declive y ese declive cuando se ven solos en esa situación se tiende a hasta una depresión grave una depresión en su corazón porque dice wow si yo pudiera echar para atrás si yo pudiera retroceder el tiempo no hubiese cometido esta locura quizás me cometiera pero ya es muy tarde lamentablemente ya es muy tarde ya aunque tú pagues tu castigo que no lo vayas a recibir porque eres millonario en nuestro país que la justicia a medida de fianza tú puedes pagar un castigo en otros países no en otras naciones no la justicia en otras naciones en otras naciones es diferente a la justicia dominicana muchas gracias a todo lo que está viendo este contenido hasta aquí a mis usuarios únicos muchas gracias a los recurrentes y a los nuevos también que van llegando por la por la gama de youtube recorre para promover este nivel es muy lamentable muy lamentable que se ha ido a extrapolado internacionalmente el comunicador de Tampa surgió ayer me parece el comunicador de Tampa es muy lamentable que tengamos este espejo de sociedad en grandes deportistas y en nuestro país hay mucha gente no que en tal sitio pasa lo mismo que porque la justicia no le cae atrás eso bueno lamentablemente el caso la justicia funciona mediante denuncias la justicia la justicia no sale a buscar los casos la justicia no sale a investigar el caso por caso de la sociedad la justicia funciona mediante denuncias que usted lleve donde usted mismo cree que usted tiene esas pruebas no como demostrar que eso que usted está llevando es real y es verdad así funciona la justicia en ese engranaje en ese esquema seguimos mi gente muchas bendiciones para ti y me está escuchando y seguimos comparte este contenido dale like y gracias por el apoyo